miren plebes, miren plebes, una tostadita de camarón y una tostadita de jaiba algo tranqui, algo tranqui, pero para aguantar para más ratito nos encontramos en los álamos en los alamitos tradicionales álamos de los mochis sinaloa, aquí en unos mariscos de nuestra amiga mariscos de la primera, aquí en los mochis sinaloa plebes pues vamos a probar estas delicias, miren qué chula, una tostadita de camarón y una tostadita de jaiba vamos a ver a qué sabe, bueno amigos pues aquí están las tostaditas que nos vamos a comer vamos a prepararlas, vamos a echarle su parte correspondiente de salsita, miren plebes vamos a ver a qué sabe y esta debe ser la de la casa, miren, se me hace que está bien picosa pero vamos a echarle poquito para los que sepan y pues bueno, vamos a llegarle primero a la a la de jaiba plebes, vamos a ver a qué sabe esta tostadita de jaiba originalmente yo iba por las tostaditas de jaiba, en este caso a lo mejor llegué tarde pero solamente alcancé una tostadita de jaiba, por eso pedí la de camarón también pero en cuanto al sabor, bastante bueno muy buena plebes, tostadita de jaiba, provechito sin duda alguna uno de los lugares donde comes rico es en los álamos, aquí en los mochis sinaloa y pues hay muchos, muchos lugares donde comer y este es uno de ellos amigos con una bola plebes ay bien helada ahorita no hubo cervecita plebes, ahorita no hubo cervecita ni coquita quisimos comprar esta juguela que están bien sabrosas también muy bueno oye esta salsita está bien picosa esa salsita, bien picosa plebes pero si no pica no sabe vamos a ver el otro llegue plebes ahora vamos a pasar a la tostadita de camarón plebes, miren miren que chulada ando bien enchilado plebes vamos a ratuallitas vamos a probar esta tostadita plebes en cuanto a la tostada de camarón vamos a decir que un sabor normal, aceptable, bueno le puedo poner un 8 de 10 a la tostada de camarón pequeña pero porque pues son económicas el precio de las tostadas de camarón son 50 pesos al igual que la tostada de jaiba 50 besitos el precio de la jugola salió en 25, así que por 125 pesos pudimos comer a gusto, tranquilos, bajo los arbolitos, al aire libre, bien a gusto bueno amigos, prueba superada, prueba superada desde mariscos, la güerita, aquí en los álamos de los mochi sinaloa nos vamos a despedir y nos vemos en un próximo video plebes hasta luego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.